Hola amigos de Rincón del Soguero, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bueno ya casi muy buenas noches porque se está haciendo la tardecita acá en mi zona, está bajando el sol bastante rápido y bueno les voy a contar algo, hace un tiempo mi mamá fue a visitar los restos de una antigua tapera y ahí encontró un viejo candil y cuando me lo mostró recordé que cuando yo era chico que vivíamos en la estancia Los Patrios en el puesto El Misterio, ahí nos alumbrábamos con candil, un viejo candil con una botellita verde, un corcho, una bombilla, me acuerdo que se le echaba querosén, que lo prendían y que largaba mucho humo y eso me trajo a la mente montones de recuerdos y digo, ¿por qué no voy a hacer un candil y lo comparto con ustedes? Aparte también mi mamá en esa tapera encontró un montón de botellitas viejas que vienen especiales para hacer el candil, manos a la obra para ver cómo se hace este hermoso candil. Para armar estos candiles vamos a necesitar botellas, miren las botellas antiguas que encontró mi mamá en la tapera, no sé de qué serán, miren esta, esta dice Untisal Industria Argentina, bueno también estaba esta pero esta me parece que es más contemporánea, no me parece que sea una botella antigua. También vamos a necesitar o tubitos de aluminio, de cobre, de lo que consigan o bombillas viejas, corchos y para hacer las mechas podemos usar gaza, alguna tela de algodón o piolín de albañil, miren, este es el piolín de albañil, yo lo desarmo porque si está desarmado absorbe más fácil el combustible. Bueno, voy a comenzar con esta botella, conseguí este corcho, ven que calza justo, lo que vamos a hacer es al corcho le vamos a poner el tubito de aluminio o la bombilla, yo le voy a poner el tubito de aluminio. ¿Qué hago? Si quieren lo pueden hacer con una mecha pero se les puede romper, entonces yo de a poco voy presionando así y el tubo va a ir cortando el corcho. Miren, ahí pasó, me quedó lleno de corcho adentro, así que le voy a pasar esta bombilla. Y ahora lo voy a llevar un poco más que no quede mucho de este lado. Ahí está, dejé como un centímetro del lado superior. Ahora le vamos a poner la mecha. Vamos a enroscar un pedazo de tela, este tiene más o menos dos centímetros de ancho. Esto es una media de algodón, pero puede ser cualquier retazo de tela, siempre que sea de algodón. Enroscamos así, lo presentamos y vamos girando de a poquito. Fíjense que si van girando va a ir pasando la mecha. Miren, ahí está asomando, lo agarramos, pasamos y lo que vamos a hacer es que se abra el pedazo de tela, que no quede todo enrollado. Ahora lo que pueden hacer, y esto es opcional, yo se lo hago porque me gusta que el cañito de aluminio parezca una bombilla, es aplastarlo un poquito, no mucho. ¿Ven? Que quede, que no aplastarlo tanto que no suba la mecha, ¿ven? Ahí. Ahora lo presentamos en la botella, y listo. Terminado el candil, ahora falta solamente ponerle el combustible. Yo de combustible voy a usar gasoil, porque en mi zona no se consigue el kerosene. Ahora vamos a hacer el de la botella, miren, el corcho no entra, así lo que tenemos que hacer es, entonces, rebajar un poquito el corcho. Listo, ahí quedó. Si no lo quieren tan largo lo pueden cortar. Yo decidí cortarlo para que no me quedara atrás. Ahora agarramos la bombilla y hacemos lo mismo que hicimos hoy con el cañito de aluminio, lo vamos pasando despacito por el centro del corcho. Ahora le vamos a poner la mecha. Yo voy a usar piolín de albañil. Este son dos tramos de 30 centímetros que los dividí, los separé, así conseguí seis hebras. Ahora voy a hacer lo siguiente, miren, lo voy a enroscar así. ¿Ven? Voy a presentar la bombilla y vamos a hacer lo mismo que hoy. La vamos a también enroscar, ¿ven? Y entra facilísimo el hilo. Miren, ya asomó. Ahora me voy a ayudar con una pinza para terminar de sacarlo. Una vez que lo pasamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la anterior. Vamos a hacer que se abran todas las vueltas, que queden los hilos flojos y que no queden enroscados. Ahí está, miren, tenemos mecha para rato. Bueno, acá tengo las dos botellas con gasoil. Le vamos a poner las mechas. Ahora vamos con la otra. Esta que es más largo, los agarro así. Nos llevamos y listo. Ahora para poder encenderlos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar 10, 20 minutos que el gasoil, el combustible, sea absorbido por nuestros hilos de algodón o la tela de algodón. Y cuando veamos que ya está húmedo la parte de la mecha, ya lo podemos prender. Ah, me he olvidado de decirles, a este también le bajé la bombilla bastante. Que quede, ven, un centímetro y medio, dos más o menos sobre el corcho. Terminados todos los candiles, ahora hay que esperar nada más que llegue la noche para probarlo. Recuerden que utilizamos para hacer las mechas tela de algodón, que puede ser gasa, una remera o, como en este caso, que usé unas medias de toalla. Piolín de albañil. Bueno, y acá tengo uno preparado, quizás hace unos días, con una remera, así que lo vamos a probar. Cuando se ponga oscuro, vamos a ver si la tela de remera me sirve para hacer un candil también. Ahora, a esperar que caiga la noche. Bueno, ya cayó la noche, ya está oscuro. Me vine adentro también, por eso tanto silencio, no sé si escuchan cómo cambió el sonido del video. Si ven estos dos candiles que están acá encendidos, bueno, estos los hice durante la semana, para ver si me salían, y funcionan bárbaros. Ahora, vamos a probar los que hicimos para el video. Bueno, les cuento también que tardaron, cada mecha en absorber más o menos el gasoil, tardó media hora. Ahora las vamos a prender. A las que tenía la mecha muy larga, se las corté un poquito. Vamos a empezar con esta. Ahí de a poquito se va haciendo más luz, miren. Como es la primera vez que se enciende, es normal que haga una llama muy grande y que se mueva mucho. Y esto me hacía acordar también, cuando era chico, que las sombras se movían. Pero después van a ver, después de que se quema un poco, ya se normaliza. Estos son los que la mecha están hecha con piolín del bañil. Miren cómo cambió, cuánta luz. Y qué lindo quedan los candiles con estas botellas tan antiguas. Vamos con este. Ya es un montón de luz. Alumbran un montón. Increíble, increíble. Bueno, van a notar, si ustedes lo hacen, van a notar que esto que dije, que después de un rato dejan de hacer tanto humo. Bueno, yo voy a apagar algunos porque si no, ahí se apagó uno. Ahí está. Porque si no es mucho humo. Me quedo con menos. Me voy a quedar con menos luz. ¿Lo ven? Recordaba, me río porque recordaba, de cómo largaban humo estas cosas y cómo dejaban todas las paredes tiznadas. Y bueno, acá vemos cómo alumbra los diferentes tipos de mecha. Sin duda, a mí me convence muchísimo más los que hice con la media de toalla, que son estos tres. El que hice con remera, se consumió el gasol y se apagó. Los que hice con piolín de albañil, dale una luz muy chiquitita. Se ve que no tiene mucho poder de absorción porque se quemaron enseguida. Y este, que está acá muy tímido, lo hice con trapo de piso y lo mismo, empieza a ser una luz chiquitita. Otra cosa que hacían los cándiles es que hacían un carboncito que cada tanto había que sacárselo y volvían a iluminar bien. Bueno, espero que el video lo hayan visto claro, que les haya gustado. Esto era simplemente porque yo tenía ganas de recordar esa época de mi niñez. Como dije al principio, ahí en la estancia Los Patrios, en el puesto El Misterio, donde nos alumbrabamos con un candil. Espero que el video les haya gustado, que los haya entretenido, porque buscaba eso, buscaba entretenerlos. Y quiero que me digan qué nombre le dan en su zona a esta clase de lámparas. Acá, candiles, le decimos. No sé cómo le dicen ustedes. Si el video les gustó, den un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias. Y nos vemos en el próximo video, Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media. Chau. Gracias. 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 Gracias.